¡Hola, hola amigos de Playlist de Telemedellín! Estamos aquí para hablar de música y yo soy Sara Margo. Bueno, les cuento que vamos a hablar de dos videos muy especiales para mí, para nuestro equipo, para el Team Z. El primero es Mejor que ayer. Esta canción tiene una frase a la que amo, que me describe mucho. Es como un mantra. Hoy estoy mejor que ayer, hoy estoy mejor que ayer. Y la amo porque la creamos junto a DJ Tram, a DJ Tulipán. Hicimos algunos arreglos en Los Ángeles con Luigi González. Y es una canción demasiado especial después de una época muy fuerte de la vida en la que crees que definitivamente vas a estar ahí por algún tiempo, pero te das cuenta al siguiente día que no, que todo está mejor, que todo pasa por algo y que estamos mejor que ayer. Es una canción con muy buena vibra, una canción maravillosa a la que quiero demasiado. La hicimos entonces en Bogotá, llegamos aquí, hablamos como de qué manera queríamos hacer el video. Y fuimos a Selena, hablamos con Era Films y dijimos, vamos a hacer de la manera más natural cómo se crea una canción desde cero hasta cuando sale y uno la celebra con los amigos. Eso es lo que queríamos en el video, ser muy sinceros. De cómo los artistas nos conectamos con las canciones y las vivimos y las gozamos y las lloramos. Prácticamente son bebés. Duran algunas mucho tiempo para realizarse, para lanzarse, otras salen de inmediato, pero es muy especial la conexión que uno logra con una canción que crea. Y así fue. La hicimos, hicimos este video y es un video muy especial que queremos que disfruten con nosotros. Mejor que ayer es el primer sencillo de Sara Marco, una voz femenina que incursiona en el género urbano nacida en la ciudad de Medellín. Desde muy pequeña, Sara comenzó con su formación artística y al día de hoy, su voz ha llegado a lugares como Colombia, México, España y Ecuador, en donde ganó un premio Disco Rojo. Y Sara Marco está aquí también para presentar un video súper especial. Un video que lanzamos este año, esta canción la hicimos desde el año pasado y dijimos como vamos a hacer el video y teníamos las locaciones y teníamos personajes, teníamos un montón de cosas ya pensadas. Y el video dijo que no, que quería salir en cuarentenado. Entonces nos reunimos y dijimos, bueno, queremos hacer un videojuego. Un videojuego tipo ochentas, noventas, de esos que, no sé, que se pixelan un poquito, que están llenos de color, llenos de imagen. Y así fue, nos sentamos la primer vez cuando creamos la canción, Shino, Paisa y yo, junto al Team Z. Y dijimos, vamos a hacer una canción relajada, una canción que disfrutemos bastante, una canción que hable de muchas realidades en este momento, que son como se están llevando las relaciones, que siento que es como una manera sana de decir, bueno, si no funcionamos, cada uno sigue en la suya y si en algún momento nos volvemos a encontrar, súper bien. Entonces, así la hicimos y es una canción fantástica. El video es un videojuego, sale todo el equipo, sale Shino el Sensei, sale el letrero de Mosty, quien fue el que nos ayudó a masterizar el tema y obviamente sale Paisa y el Team Z. Entonces, disfrútenlo mucho. Yo soy Sara Marco y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sara Marco, Sara con Z, Marco con K y H. Tú pones Sara con Z y debajo de la tienda de Sara, ahí estamos nosotras. Y ahí podemos disfrutar, conectarnos y seguirnos. Les mando un beso gigante y recuerden que están en la mía. Esta artista colombiana con raíces judías y afro tiene una propuesta musical fresca y divertida que deja entrever su personalidad, con la cual quiere apostar en la industria de la música con sus sonidos latinos. Definitivamente talento de Medellín para el mundo. Gracias Sara por hacer parte de nuestra playlist el día de hoy.